Bueno, una vez que ya vimos cómo resolver sumatorias, ahora vamos a pasar a hacer sumatorias con límites. Estas sumatorias difieren un poco de las que estábamos haciendo, porque ahora estamos multiplicando la ecuación por otro valor, que siempre va a tener un n en el denominador. Terminando estos ejercicios, vamos a comenzar el siguiente subtema y vamos a ver por qué es que estamos haciendo esto. Al calcular el límite, cuando n tiende a infinito, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el valor exacto de la sumatoria. Vamos a ver los siguientes tres ejemplos. El primero dice, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 3 sobre n que multiplica a i sobre n al cuadrado más 1. Entonces, igual que en los problemas anteriores, lo que tenemos que hacer primero es resolver todas las operaciones que haya dentro de la sumatoria. Entonces, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 3 sobre n que multiplica a i sobre n al cuadrado. Esto es i al cuadrado, 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 sobre n al cuadrado, más 1. Entonces, esto es i al cuadrado, entonces esto es i al cuadrado, entonces esto es i al cuadrado, cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 3 i al cuadrado, sobre n al cuadrado, más 3 sobre n. Ahora sí podemos separar estos dos términos en dos sumatorias, y esto va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, la sumatoria de i al cuadrado, por n al cuadrado, es i al cuadrado, de 3 sobre n cúbica, esa n también es constante, por la sumatoria de i cuadrada, esto es n por n más 1, por 2n más 1 sobre 6 más tengo la sumatoria de 3 sobre n eso es una constante, entonces sería 3 sobre n por n esto porque vimos en el teorema que la sumatoria de una constante es la constante por n, en este caso la constante es 3 sobre n todo esto es a lo que le tenemos que sacar límite vamos a trabajar con esto 3 sextos es un medio en este término de acá vamos a cancelar esta n con esta y lo que vamos a hacer a diferencia de los problemas anteriores va a ser asignarle a cada n del numerador una n del denominador esto es límite cuando n tiende a infinito y tenemos arriba n por n más 1 por 2n más 1 y abajo nos queda 2n cúbica porque a eso lo vamos a poner como 2 por n por n por n de manera tal que a cada término de arriba que tiene una n le vamos a asignar una de las de abajo esta de inmediato se va a cancelar y luego el otro término simplemente son 3 entonces esto va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito de un medio que multiplica a n más 1 sobre n y que multiplica a 2n más 1 sobre n más 3 estos términos los vamos a reacomodar tenemos n más 1 entre n esto es lo mismo que n sobre n más 1 sobre n lo que viene siendo 1 más 1 sobre n entonces cada que tengamos n más 1 sobre n lo vamos a convertir en 1 más 1 sobre n tenemos límite cuando n tiende a infinito de un medio que va a multiplicar a 1 más 1 sobre n y que va a multiplicar a este otro otro que también podemos convertir de la misma forma y nos va a quedar 2 más 1 sobre n y el otro término simplemente es más 3 al expresar estos términos de esta manera entonces ya podemos ejecutar el límite esto es igual a 1 medio que multiplica a 1 más 1 sobre infinito y que multiplica a 2 y que multiplica a 2 más 1 sobre infinito más 3 como ya ejecutamos el límite ya lo ponemos aquí el límite cuando n tiende a infinito esto va a ser igual a 1 medio que multiplica a 1 más 0 que multiplica a 2 más 0 más 3 esto es lo mismo que 1 medio por 1 por 2 más 3 este se cancela con este y me queda como solución 1 más 3 o sea 4 siguiente ejemplo dice límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1 sobre n que multiplica a i sobre n elevado al cuadrado es un problema más corto esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de al elevar esto al cuadrado nos queda i cuadrada sobre n cuadrada y lo multiplicamos por 1 sobre n nos quedaría i cuadrada sobre n cúbica entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cúbica multiplica la sumatoria de i cuadrada por la sumatoria de i cuadrada por la sumatoria de i cuadrada esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cúbica de 1 sobre n cúbica multiplica la sumatoria de i cuadrada eso es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 y entonces como vimos en el problema anterior a cada n hay que asignarle 1 n aquí ya podemos cancelar esta y en lugar de n cúbica tenemos n cuadrada entonces nos queda que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sexto que multiplica a n más 1 sobre n y que multiplica a 2n más 1 sobre n esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sexto por 1 más 1 sobre n por 2 más 1 sobre n también como vimos en el problema anterior y entonces ya ejecutamos el límite y esto sería igual a 1 sexto por 1 más 0 1 por 2 más 0 2 y entonces obtenemos 2 sextos que vienen siendo un tercio y esa sería la solución de esta sumatoria siguiente ejemplo ahora tenemos la sumatoria de 1 sobre n que multiplica a i sobre n al cubo más 1 entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1 sobre n que multiplica a i cúbica sobre n cúbica más 1 y entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i cúbica sobre n cuarta más más 1 sobre n y entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n de 1 sobre n cuarta por la sumatoria de i cúbica que es n por n más 1 sobre 2 todo al cuadrado o sea n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más sumatoria de 1 sobre n eso es 1 sobre n por n entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito aquí podemos cancelar esta n cuadrada con 2 de las n que tenemos en el denominador nos quedaría n cuadrada abajo y vamos a tener un cuarto que multiplica a n más 1 al cuadrado sobre n cuadrada que podemos expresar también de esta manera más 1 y entonces lo reordenamos igual que en los problemas anteriores esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 cuarto que multiplica 1 más 1 sobre n solo que en este caso está elevado al cuadrado más 1 igual ejecutamos el límite y esto sería un cuarto que multiplica 1 más 0 al cuadrado más 1 o sea un cuarto por 1 un cuarto más 1 esto es 5 cuartos 5 cuartos bien de tarea ustedes van a hacer estos dos ejercicios este es el primero muy similar a los anteriores este es el segundo aquí tenemos un binomio al cubo recuerden que los binomios al cubo se resuelven como a al cubo más 3 veces a cuadrada por b más 3 veces a por b cuadrada más b cúbica